Tercer día de regatas en la espectacular ciudad de Palma, donde todas las clases comenzaban hoy las fases finales. Si hay que destacar una de ellas es la nueva clase Fórmula Kiteboarding, que hoy navegaba en su último día de competición. Los 10 mejores regatistas y las 5 mejores regatistas disputaron 3 regatas finales. 3 pruebas cortas que no daban opción a errores y a la vez mostraban un gran espectáculo en el agua. Dominio total en la categoría masculina del español Florian Trittle, que se llevaba la victoria en todas las mangas de la semana. Es un honor para mí, estoy súper contento. Nunca me imaginaba hacer casi todo primeros. O sea, el nivel aquí ha estado bastante alto, me han dado mucha guerra para conseguirlo. Pero bueno, si no hubiese sido por ese fallito en la salida, a lo mejor hubiese podido ser un pleno. Pero aún así súper contento y nada, me voy con un sabor de boca buenísimo a casa. En la categoría femenina sucedía lo mismo con la regatista rusa y vencedora del europeo Elena Kalinina, que no se dejó intimidar por su compatriota Anastasia Kopova, que finalizaba en segundo lugar. Por otro lado, el resto de las clases olímpicas disputaban las primeras mangas en las flotas oro. El trofeo Princesa Sofía es más que un entrenamiento para el resto de temporada. Es también parte de la clasificación para el ISAF Sailing World Cup, que se disputará en Gears. Es por eso que todos los que pretenden estar ahí y todavía no están clasificados, deben emplearse a fondo para conseguirlo. En RSX femenino, la china Marija Zheng sigue en el liderato. Pero la campeona de Europa, la francesa Charlene Picón, está en segunda posición pisándole en los talones. Tercera es la joven Liliane de Cus. Esta joven promesa mejora por momentos, sobre todo desde que navega en el mismo equipo que Marina Alabao, medalla de oro en los pasados Juegos. Pues tener un equipo de trabajo es muy importante, porque la vela es un deporte en el que necesitas referencia. No es como, por ejemplo, atletismo o natación, que es todo contratiempo. Entonces necesitas siempre tener un grupo para saber si tu velocidad es buena, tu ángulo es bueno o para probar material. Y es muy importante tener siempre las mismas referencias. La competición sigue. Estamos justo en la mitad de la competición. No os perdáis los próximos tres días en Palma. No os perdáis los próximos tres días en Palma.